Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguardo de Trier College. Estas son las noticias del día martes 9 de febrero del 2016. Euro y Yen, las dos divisas principales que están atacando al dólar en estas horas. Esa es la nota principal del día, en un día que no tiene noticias, que tiene festivo en China durante toda la semana. Y que, bueno, estos movimientos alcistas de tanto el euro como el Yen muestran una preocupación de los mercados que generalmente benefician a estas divisas ante situaciones de crisis. El sectorio, nuevamente abajo, ayer quebró nuevamente la zona de los 30 dólares, mantiene una tendencia bajista muy marcada. Todas las materias primas perdieron valor el día lunes y es una situación que puede extenderse a todo este martes, sobre todo en la sesión americana. Puntualmente, entre las divisas, el quiebre, la superación del máximo de viernes por parte del euro, que llegó a la zona de 1.12.40, va a extender sus ganancias a por lo menos 1.12.70, 75. Ahí aparece técnicamente hablando el objetivo de una figura de continuación de tendencia alcista, medida en el gráfico diario, que es una bandera, con origen el 3 de diciembre pasado, en 1.05, el día del anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo, que debió al euro en esa oportunidad 5 céntimos en muy pocas horas. El Yen llegó a máximos que no alcanzaba desde inicio de noviembre de 2014, si bien se alejó un poquito en estas últimas horas, puede buscar nuevamente esos máximos, estuvo en 1.14.20 y ya empieza a aparecer en el horizonte un hueco que dejó el precio en 1.12.50 hace mucho, en octubre de 2014, cuando el Banco de Japón devaluó artificialmente al Yen a través de la ampliación de su masa monetaria. De modo que, con este panorama, con una libra estandina que busca recuperarse después de sus pérdidas de la semana pasada, a través de una buena balanza comercial de Reino Unido, y con las divisas vinculadas a petróleo nuevamente a la baja, es que se inicia esta sesión americana, que va a tener de todo, evidentemente, con buenos movimientos y que, en general, esperamos sean bajistas para el dólar. No tenemos noticias importantes en Estados Unidos, hasta mañana que hablará la presidente de la Fed, Janet Yellen, de modo que estos movimientos que esperamos no vendrán de la mano de informes macroeconómicos, sino de movimientos propios de mercado que, insisto, en general, se aceleran en la apertura de la bolsa de Nueva York. Para Trey Ergorech, Adriana Cuerda.